Amigos, son las 8 y 48 minutos de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Tengo el placer de entrevistar el día de hoy a Alexander Hernández. Él es presidente de la Fundación Parkinson Caracas y está con nosotros para visibilizar un poco cómo se manifiesta esta enfermedad en Venezuela, cuáles son las estadísticas y sobre todo cuál es la labor porque ellos vienen desarrollando desde esta fundación para apoyar a los pacientes con Parkinson. Gracias, Alexander, por acompañarnos. Feliz año y bienvenido. Buenos días, feliz año, Mario, y gracias por la invitación. Quisiera que habláramos un poco, Alexander, de cómo nace esta iniciativa y cuál es la realidad de los pacientes con Parkinson en Venezuela, qué es la enfermedad. Ok, la iniciativa nace de, yo tengo ya 12, vuelvo a 13 años con la enfermedad de Parkinson. Viendo que los primeros cinco años no había ninguna sociedad ni fundación de Parkinson aquí en Caracas, decidimos reunirnos un grupo de pacientes y familiares y crear la Asociación de Parkinson Caracas. Ahí estuve un mes y decidí yo que registrar la Fundación Parkinson Caracas, que la registré en 2017. Y bueno, de ahí empezamos a reunir unas personas e hicimos la Junta Directiva y entonces hemos estado trabajando duramente en la lucha de, primero, la falta de medicamento en Venezuela, que prácticamente de 32 medicamentos aproximadamente que hay de Parkinson diferentes en todo el mundo, solamente se consiguen dos en Venezuela. O sea que estamos, los pacientes de Parkinson aquí en Venezuela están destinados a morir más rápido que cualquier otro paciente, ya que no tienen ninguna alternativa de cambiar el medicamento. Tú que vives la enfermedad, quisiera que compartieras con la audiencia cuáles son esos síntomas y qué es lo primero que deberíamos saber si notamos que algún familiar o nosotros mismos podemos tener esos síntomas de Parkinson. Ok, María, mira, este, ahí va el tipo de Parkinson, no todos los Parkinson son iguales, hay uno más leve, otro más, 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 más fuertes, más fuertes, sí, disculpe, más fuertes, este, hay Parkinson de rigidez, que es el que tengo yo, yo tengo Parkinson con disponibilidad porque a mí me llevo desde los 36 años, tengo 48, después 49 en unos días, me llevo muy joven y este Parkinson juvenil está más fuerte que Parkinson normal a a personajes de tercera edad. O sea, el Parkinson de temblor que tú lo ves normalmente las personas cuando empiezan a temer la mano o o la mandíbula, este, tal de las piernas inquietas, o sea, se manifiesta de muchas formas, a mí se manifestó por la pierna derecha que se me fue paralizando y fui arrastrando hasta que llegó el hombro, que le llaman el hombro congelado. Por eso que, este, cada, cada persona que sienta que tiene una parte motora que no le funciona, que tiene una simple rigidez, tiene que ir a un neurólogo. Puede ser también un temblor de reposo, puede ser un Parkinsonismo, o sea, pero no necesariamente hay que ser pálido, pero mejor evitar, este, y prevenir antes que todo. Una vez que la persona es diagnosticada, ¿cómo funcionan los tratamientos? ¿Ayuda a que la enfermedad avance? Bueno, no, eh, ayuda a que uno lleve una vida digna, una vida, si aquí en Medellín hubiesen todos los medicamentos que hay en otros países como Saña, este, la, la, la índice de mortalidad fuera menor. Aquí se mueren personas, casi como la pandemia, y nadie sabe cuántas personas en Parkinson mueren, porque no, no dicen que se murió un paciente de Parkinson, no, se murió un paciente con, con cáncer. ¿Pero qué es previno ese cáncer? El Parkinson, por los medicamentos que, que toma la levopa, cardiopa, el planifexol, etcétera, ¿no? Entonces, este, es difícil, o sea, es difícil decir que uno en Venezuela, este, lleva una vida digna, ya que no contamos con todos los medicamentos. Un paciente de Parkinson a nivel mundial tiene un 80% de vivir más que un paciente de Parkinson aquí en Venezuela. Sí, eh, me corrijo y rectifico, la pregunta era, ¿ayuda a que las personas puedan tener menos síntomas? Sí, sí, ayuda a tener menos síntomas, eh, contra, si, si, si está bien medicado, si es el medicamento exacto, porque hay levopa, que es el principal medicamento que ayuda a la, a dopamina, que es la que vamos perdiendo y las neuronas van muriendo. Esa, esa levopa artificial, este, inyecta dopamina, ¿no? Pero hay levopa con cardiopa, hay levopa con venceracida, que es levopa, y hay levopa con azacapone, que es, este, está levo. También hay los, los agonetados paminérgicos, que son planifexol, que son partes del neufro, pero todo eso no se consigue aquí en Venezuela. Entonces, todo dependiendo como, como tengamos los medicamentos, este, el paciente puede, este, controlar, al menos los primeros cinco años puede, pueden controlar los, los, los cinco años, empieza, lo que es la, termina la luna en miel de la levopa. ¿Cómo trabajan ustedes, eh, Alexander, para ayudar a las personas que tienen esta enfermedad con el tratamiento, quiénes los apoyan, de qué manera la sociedad civil puede participar? Ok, mira, mayoría, nosotros trabajamos con, primero, con una, una fundación ya aquí en Venezuela, este, acción solidaria, eh, nosotros venimos desde hace cinco años manifestando, saliendo a las calles con, con cohebidas, este, abriendo en los ojos a las personas que en Venezuela desde dos mil quince se estaban desapareciendo desde los anáqueles, los, los medicamentos para Parkinson y para toda la patología, y nadie lo creía. En dos mil dieciocho hicimos una mega marcha, una mega protesta, que fue la más grande de Parkinson, este, y se dieron cuenta de que no había, tenían ocho meses sin tomar medicamentos, habían personas que estaban falleciendo, personas que no se podían mover, personas que estaban en cama. También, este, los, los servicios públicos, que son pésimos aquí en Venezuela, hay muchos pacientes que viven en un piso de diez, no tienen ascensor, tienen siderruedas, o bajan diez pisos de siderruedas, entonces, eso genera que necesita un médico domiciliario, entonces, dependiendo del médico, de donde viva, de donde viva la persona, el médico va hacia, 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 hacia atenderlo, y mucho no, no lo hace. Entonces, esto, esto complica completamente la vida de un paciente de Parkinson y de sus familiares, sobre todo. ¿Cuáles son las necesidades que tienen las personas que acuden a tu fundación, Alexander? Sí, las necesidades en personas de medicación, este, pañales, este, para difagia, que son, es como un polvo que se utiliza para, para que las personas traguen mejor, los pacientes ya cuando están en etapa terminal, este, también piden, este, bueno, pues, los medicamentos son los que más piden, ¿no? Silla de ruedas, andaderas, bastones, hay bastante necesidad aquí en Venezuela, hay mucha necesidad. Quisiera que nos hablaros un poco acerca de cómo podemos participar, las personas que estén viendo el programa, y, y quieran, de alguna manera, este, colaborar con esta fundación que tú has desarrollado, ¿de qué manera pueden canalizarlo? Porque, mira, nosotros tenemos, tenemos la particularidad que nosotros no trabajamos con dinero. Se han visto muchas, 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 muchas fundaciones que han sido, este, prácticamente, malversados los fondos, nosotros no trabajamos con dinero, nosotros trabajamos con, 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 con medicamentos, con alimentos, con todo lo que nos quieran donar. Hoy estamos trabajando a través de una fundación en Estados Unidos, que está en California, en California del Norte, que se llama CTA Fundación, este, ellos recolectan todo lo que sea para niños, este, para Parkinson, para colegios útiles, todo, y nosotros la encargamos, y otras fundaciones también que están aliadas con ellos, se encargan de, de hacer la labor social que tanto necesitan aquí en Venezuela. Alexander, estaba leyendo antes el programa para conocer las actualizaciones de las estadísticas de personas que sufren de Parkinson en nuestro país y, y no las conseguí actualizadas. No sé si tú manejas esa cifra y decían que había una predisposición de padecer esta enfermedad mucho más hacia los hombres que hacia las mujeres. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, eh, las estadísticas no, nunca se han llevado, el gobierno no se, se ha dedicado a que las personas sepan cuántas personas con Parkinson hay en Venezuela, los neurólogos cuando uno le pide, este, la data de, de su paciente te lo niegan, es imposible, también en Venezuela hay alrededor de cinco, entre cinco o seis fundaciones registradas legalmente de, entre asociación y fundación de Parkinson. Entonces, es muy difícil, este, uno llegar a una estadística exacta. Pero, eh, sí es cierto de que la, la, la estadística a nivel mundial, los hombres padecen mucho más en la enfermedad de Parkinson que las mujeres. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti que eres un paciente de Parkinson en tu proceso? Mira, lo más difícil para mí, como paciente de Parkinson, es que en Venezuela la ley de discapacidad no se cumple. Aquí todos los pacientes, sean de Parkinson, sean de enfermedades cronológicas, sean discapacitados, sufren bastante en las vías públicas porque no hay los servicios de rampa, en las tiendas no hay cajas de discapacidad, no hay, este, eh, ascensores, bueno, o sea, nosotros sufrimos mucho en este, en este aspecto. Y también la falta de cultura de las personas, eh, entonces ya tuve también un problema y, y tuve un, este, una riña colectiva que me, me, me agarraba a golpe de cinco personas y esta es una de las razones que también hay que utilizar a las personas que los pacientes de Parkinson y los pacientes crónicos son sagrados y, este, están penados por la ley. Si nos puedes recordar las redes sociales para las personas que quieran participar y además, antes de despedirnos, me gustaría que hablaras un poco acerca de estas iniciativas que ustedes desarrollan también con el Hospital JM de Los Ríos. Ok. Sí, las, las redes sociales es arroba funda parca, termina en casa, funda y fundación parque, de parque, y sea, funda parque acá. Eh, nosotros tenemos iniciativas de JM de Los Ríos, llevábamos cuando, ante la pandemia, nos mandaban medicamentos de Europa, este, para niños, juguetes, este, nos mandaban comida, eh, muchas labores sociales también en orfanatos, niños que no tienen padres ni madres, este, todo lo que es la patología, no discriminamos a nadie, cualquier persona que tenga cualquier otra patología, nosotros tengamos el medicamento, nosotros los apoyamos. También estamos haciendo una ley de discapacidad para llegar a la Asamblea Nacional, para decir la prueba, aunque esa ley ya debe estar de ese tiempo, para que no la cumplen, pero tenemos un proyecto un poquito más avanzado de que las, los alcaldes y los gobernadores exijan a los, a los comercios, que en su rampa de, 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 de discapacidad, tener tu caja de, de discapacidad, a personas como embarazadas, pero a personas de esa edad, pues es posible que los, los, los pobres ancianos estén haciendo por en cada parte, ni siquiera hay una persona que diga, mire, pase adelante porque es una persona de tercera edad. Estos son los valores que se han perdido aquí en Venezuela y por eso es que estamos luchando. También estamos, quiero, estamos tratando de hacer un documental que nos puede ayudar de que, eh, cómo es el Parkinson aquí en Venezuela y y la diferencia de otros países, porque Parkinson aquí en Venezuela no es igual que otros países, y si se ponen a hacer, este, eh, se ponen a, perdón, si se ponen a entrevistar a varias personas con Parkinson en Ecuador, en España, en Chile, en Perú, se van a dar cuenta de que nosotros estamos participativamente del tercer mundo. Estamos totalmente idos de la realidad del país. Alexander, gracias por compartir con la audiencia esta realidad y sobre todo por transformar lo que ha sido esta experiencia de vida para ayudar a otros. Allí estamos proyectando la cuenta de Instagram para las personas que deseen participar con esta fundación. Es la fundación Parkinson Caracas, una iniciativa de Alexander Hernández. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Gracias, María. Igualmente. Saludos. Saludos para ti. Nosotros llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy y nos despedimos con estas imágenes muy particulares. Les recuerdo que los domingos de cada año se realiza un ritual en Tokio para orar, pedir y recibir el nuevo año 2023. En este mismo grupo de hombres de todas las edades ingresaron ellos a una piscina, escuchen bien, llena de agua fría con hielo porque ellos consideran que de esta manera se pueda purificar el alma. Eso está hecho como para mí, que soy de un frío lento terrible. Después de cantar, ellos se sumergen en el agua para orar por la salud y por el bienestar personal y también general. Con estas imágenes bastante atípicas de este tradicional ritual en agua helada, nos despedimos por el día de hoy y será hasta una próxima edición de Buenos Días. Feliz día para todos. Les esperamos este martes con un nuevo espacio. Yo me muero ahí. Subtitulado por Jقط